Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Kids. ¿Cómo esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disculpa. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Dios incomparable. Eres tú. Dios eterno. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi amor. Dios de mi corazón, a ti he esperado, Dios de mí. Yo siempre estoy contigo a tu amor. Tu oración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Rey Aleluya, por siempre, por siempre Aleluya, yeah, yeah, yeah Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya, aleluya Cantaremos a ti Aleluya, aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya Yeah, 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 yeah Aleluya Yeah, yeah, yeah Aleluya 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 Sí, cantalo Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluy-los Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Ahora sí México un grito de jubilo Aleluya Sobre su pueblo Sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí Las salvaciones de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Alrededor de mi Alrededor de mi gloria Alrededor de mi gloria Alrededor de mi gloria Los que dicen de mi No hay para él No hay para él Salvación en Dios La salvación en Dios La salvación en Dios La salvación en Dios La salvación en Dios Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Amigos Amigos Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mi gloria Y el que levanta Y el que levanta mi cabeza Si Señor Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza A ver que salga todo el pueblo Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi Levantando tus manos al Señor Dígale Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi Levanta tu grito de jubilo Mas tú Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi gloria Y el que levanta mi cabeza Y el que levanta mi cabeza Jehová 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 Sí Señor Tú eres Yo Mi escudo, mi fuerza Aleluya Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Tu Santo Espíritu está sobre mí Para anunciar las buenas nuevas Dar libertad a los cautivos Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios 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 El Espíritu Santo de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido El Señor me ha ungido Él está conmigo Para dar libertad a los cautivos Para proclamar que este es el tiempo Para proclamar que este es el tiempo De su buena voluntad Sopla el Espíritu Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento recio Inmúndanos Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento recio Inmúndanos Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento recio Inmúndanos Sopla el Espíritu Sopla el Espíritu Anhelamos más Como un viento recio Inmúndanos Sopla, sopla, sopla Sopla Como un viento recio Inmúndanos Enmúndanos Sopla el Espíritu Anhelamos Anhelamos más Como un viento recio Inmúndanos Sopla el Espíritu Sopla el Espíritu Anhelamos más Vamos, clama Ven y lléname de Ti, Espíritu de Dios 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 Como un viento Ven y lléname de Ti, Espíritu de Dios Ven y lléname de Ti, Espíritu de Dios Cuando el mundo se derrumba Ahí tú estás Tu amor trae paz Puedo descansar Tu voz puedo escuchar Todo va a estar bien 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 Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En Ti vamos a creer Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Oh, 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 oh Esta dificultad también pasará Mi mirada pongo en Ti, en lo que Tú harás Fuerza Tú me das Nunca fallarás Me sostienes con Tu mano No me dejarás 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 Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En Ti vamos a creer Oh, 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 oh Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Oh, y todo va a estar bien 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 Aunque eso no está lejos Tu diseño aguanta como 80 días Pero te agotan menos El silencio es audible Sentimientos sensibles Puede que sea invisible tu fe Pero sé que no te dejo caer Así que resiste Es todo cuestión de fe Solo tú resiste Nada anda mal Solo es temporal Tienes que confiar No dejes que tu barca en el mar Se lo lleve el viento lento Es solo un pretexto Pa' que veas lo inmenso que es Dios Si es real Que la historia cambió Pero la canción de tu corazón No cambia Porque sabemos que Todo va a estar bien Se acerca la mañana Se acerca la mañana La noche se ve Llega claridad Se acerca tu mañana Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Inmolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Inmolado fuiste Inmolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Te exaltado estás Te exaltamos Te exaltamos Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra ¡Vamos, cantamos juntos! Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra ¡Cristo Jesús! Y dime, solo dime una vez más Con tus palabras, de dulces palabras Y mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuelve el mal de sí Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Dime, solo dime una vez más Con tus palabras, dulces palabras Mi destino se hace claro cuando alumbras Mi camión, con tus palabras Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Recuerda dónde fue el lugar Dónde todo se perdió Dónde todo cambió Dónde dejaste de hacer las primeras horas Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción Que se perdió el corazón Aquel corazón que como un niño Podría depender de mí Yo no te he dejado Ni te dejaré Ven aquí Hoy de nuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio, yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Venga aquí Ven aquí Amado ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oh, oh... Oh, oh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!